Bueno, buenas tardes a todas las personas que se van a comenzar a conectar a nuestro en vivo a través de nuestra página, claro, gracias a todos los que siempre están al pendiente de todo lo que realiza Banda El Salvador Grande como su gente pues les comentamos que nos encontramos específicamente en el Estadio Municipal de Chinameca y ahorita vamos a comenzar con nuestra presentación, es nuestra última presentación del año así que gracias a todos ustedes que se han mantenido pendientes de nuestro trabajo a lo largo de este año y pues aquí nos vamos a despedir Bueno, como les decía anteriormente nos encontramos desde el municipio de Chinameca específicamente en su estadio y pues desde acá es nuestra última presentación de lo que ha sido de todo el año la invitación que nos hizo don Mauricio Funes el presidente de Cauchila así es que agradecerle a él por la invitación y pues aquí nos encontramos recordarles que este es un esfuerzo 100% coordinado por el comité salvadoreño El Piche dirigido por su presidente Enot Rubio desde Los Ángeles, California así es que de esta forma comenzamos parte de la presentación o de las presentaciones que vamos a realizar este día así es que los dejo con el repertorio de banda El Salvador Grande como su gente y ya ahorita se encuentran ingresando también nuestros compañeros de la delegación de estanquistas gracias a todos que han estado pendientes como les decía a lo largo de este año han estado al tanto de todo el trabajo que hemos realizado y que vamos a seguir realizando en el 2023 desde ya desearles a todos feliz navidad y un próspero año 2023 sé que va a ser de bendición para todos y así lo deseamos como banda El Salvador Grande como su gente saludos también a todos los que se están reportando de diferentes partes del mundo en especial de nuestro querido pulgarcito El Salvador y de los 262 municipios donde tenemos representación de más de 72 municipios esto coordinado de los 14 departamentos de nuestro querido El Salvador vamos a ver también un poquito más de colorismo en cuanto a las chicas que llevan las letras son unas creciuderas y ahorita vamos a ver un poquito un poquito más de colorismo Gracias por ver el video. Saludos Magimar. De paso compartamos el video para que más personas lo puedan observar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, , , , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , , ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Seguimos con más música. Esto para ustedes y para el municipio. Gracias. 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 Un saludo grande con su gente que se realiza en el estadio municipal de Chinameca gracias a la invitación que nos hizo la ONG Couchila desde Los Ángeles y pues recordarles que esto es un esfuerzo coordinado 100% por el comité salvadoreño El Piche dirigido por su presidente desde en el alcalde de los ángel por su presidente de los ángeles de los ángeles saludo de los ángeles de los ángeles california saludo a todos los que se están conectando gracias a todos los que se están conectando Luki Orellana saludos compartamos para que muchas personas también puedan disfrutar de esta presentación que es nuestra última presentación y qué bonito hacerlo desde el municipio de Chinameca Así es, nos referimos a nuestra última presentación Del año, del año Así es que el otro año venimos recargados Venimos con nuevas melodías Nuevo repertorio Para que ustedes sigan disfrutando Y sigan viendo el trabajo que realizamos Como banda El Salvador, grande como su gente ¡Gracias! 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 Gracias Elena Saldivas No, no, Elena Salazar Saludos, gracias Saludos, gracias Saludos Saludos, gracias Saludos, gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.